Música He tratado en vano de olvidarte De pensar que tú nunca me quisiste Que sólo fue un gatillo de tu parte Y que mi vida te entrega destrozarte No te guardo en golpes, al contrario Tus mentiras me hicieron adorarte Te pedí tu amor y me lo diste Que no niña, que sólo me hiciste Ahora sólo camino por la vida Llorando por ti, mi gran amor Quiero decirle a Dios que te perdone Y que conozcas, ven, que mi dolor Tus mentiras me hicieron adorarte Te pedí tu amor y me lo diste Que no niña, que sólo me hiciste Te pedí tu amor y me lo diste Llorando por ti, mi gran amor Te pedí tu amor y me lo diste Que no niña, que no niña, que no niña Que no niña, que no niña, que no niña Que no niña, que no niña, que no niña Un aplauso para Daniel Gracias.